Bainar de lejos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bainar pegados como a fuego Aplantados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bainar pegados de bailar Igual que baila en el mar Y que un lorde al fin Y que un ratón con cora Que en un solo salón Y dos bailarines Empretadísima la luz Llegar y diéndolo Sintiendo dolor a la piel Mientras la balada va a sonar Y vamos a probar Trabalar en las dedes Y volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Que está pidiendo Que está pidiendo Un beso agredor Y te sube por los pies Y algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados Bailar pegados Es bailar Igual que baila en el mar Y que un lorde al fin Y que un ratón con cora Que en un solo salón Y dos bailarines Embradísima la luz, ya que arritiando el amor, sintiéndolo la luz Nuestra palabra va a sonar, y vamos a probar, probar el arte Bailar pegado es bailar, bailar pegado es bailar, y el bailar Bailar pegado es bailar, bailar pegado es bailar, y el bailar